Bueno, Pepe, la verdad que Ferro hoy mejoró su nivel, la comparación de los partidos anteriores, pero está lejos de ser el nivel que Ferro tiene que tener para lograr un triunfo, ¿no? Sí, pienso que mejoró, la actitud fue otra, se jugó, se intentó jugar siempre, pero bueno, nos metieron un gol que por ahí es mala suerte, una serie de rebotes que favorece siempre a ellos. Y bueno, nosotros nos quedaron un par, pero no pudimos concretar, como vos decís, todavía estamos lejos del nivel de que este Ferro puede jugar. Básicamente, ¿en el gol qué pasó? Porque fue una discusión bastante importante que tuvieron con el Lyman. ¿Qué fue específicamente lo que pasó? Yo, sinceramente, no lo veo del lado de donde estoy yo, pero sí mi compañero me dijo que era upside, que había dos jugadores de Aldo Sibi en upside, pero bueno, yo la verdad que no lo veo, veo que el Lyman lo llama al árbitro, pero después se arrepiente y entre ellos tenían dudas también, pero bueno, finalmente lo cobraron y el resultado fue ese. Tras cuatro derrotas consecutivas, esto se podría decir que dejó de ser una racha negativa en Ferro, ¿qué es lo que más preocupa? Preocupa que no sean los resultados, preocupa que si no salimos de esta, por ahí la temporada que viene vamos a estar un poco complicados, pero con trabajo y sacrificio yo creo que hay que comprometerse cada uno a sacar a este equipo adelante. Bueno, gracias.